Fiebre, eliz, chamaco, comino, chico, natas, cometín, chiquiluqui, el mariachi, el hueso, sanzancio, ahora sí, suena el sabor a Colombia Suena el acudio Va dedicado para Melisa, para mi niño Jair, ¿cuántos años? La Cube, la Cube Suena los amores Fiebre, la Cube Sabrosos, vamos a bailar con sabor a Colombia Mis aigados, la MLG, el chiquiluqui, y areca, papi, ya nombrecitas, y areca, chamaco, sin control, el voto La Cube, la Cube Y dice, sabor, allá, chamacas sin corazón, chicas de grisal, la ETC, los y zombies Primos del silencio, Camilo, Joan Alvore, Cintia, Rossi, Bote Fiebre, eliz Venga ese acordeón Ahí se eliza, se sos el Jair Pura banda samurái songuera Hoy mañana siempre Pedro Pérez La Cube Y ahí de Elisa Llegó la banda de la flor La Cube Ahora los amores Ese tema lo Pedro pidió Y ahí de Elisa Sabrosos Amado, Amarán, Abelito, Dinomix y Hermoso Pueblo en el 6, chapacos en el 6 Ahora los amores Bueno, bueno, Duna Ese platillo Sabrosos Hoy nos acompaña Estarte el sabor Aro Uni Perito La pequeña Ebe Percho Perchito USA Sonideros de paz Y la lina Jessy Pips, Pedro Pérez La Cube Sabrosos Organización de servidos Black Power Guaraguaras Perruga Anuca Brando La gente en la cajete La Cube La Cube Las repúblicas sonideras Las cámaras del sabor Toda la tropa loca Chamacos en el 6 Adelito, Aramado Concho, Dinomix Y Mix Pedro Pérez La Cube Toda la familia Dolores Zona Sur Negros danza en seca Pura boca seca A cabrón Negros danza en seca Pura boca seca La Cube Puro marihuana Frank y Ericka De Pequeño y Frankie Santo Tomasito Mi cantor Sabroso Duques de minerales Negros danza en seca Repuntos Vaya los amores Abra los amores Sabroso Exacto el sabor N y su esposa La hermosa Berito Y Juana Mina Buni La pequeña Aire Para la Quepa de Quepa La hermosa Diana Ese platillazo Para Danielita Sabroso Ese platillazo Producción El Zamorilla Junior Su pequeña Valentina Para mi Aigado El Pequeño Familia Pérez Pérez Mix Pedro Pérez La Cube Eso me constataste Sabroso Suena el acordeón Ese Casillosa Organización Chuper Conqueros El Pante El Rosales El Jebi Y dice ¿Cómo dice Chiquis? Ajá La Cube La Cube Esa tarde El Sabor Y Echabelo Pueblo Desde Puebla La chica ¿Pues dónde estamos? Everanto Morales Hasta Los Ángeles California Jenny Molly Chicas Que Sabor La Cube La Cube Elisa Yair Eddie Mix Llegó el sonido dinamita Villa Yome Olivia Carmen Chica el Samurai Tres Cruces Prince Pedro La Cube Sabroso Para el Rover Y el Tiburón Sabroso Vaya los amores Dice Sabroso Sabroso Ahí están Insaigados Los joyetas De la paz Ya viene Ese aniversario Familia Tapoya Martínez La señora Pati Con mucho cariño Sosa Juan Dragón Mix Pedro Perea La Cube Vamos a venar Todo el mundo Amado y Valeria La Cube La Cube Amor de alto nivel El club Y su amor Cita Patillas Metálicas La popular Rubas de la 16 El Jerry Toda la banda De Cácalo De Fer La Cube La Cube Repita Repita ese platillazo Para Elisa y Yair Venga ese platillazo Para Elisa y Yair Arroz El último platillazo maestro Ahora el acordeón El Pante El Pante Es Pedro Perea La Cube Suena el acordeón Llegan los bitubos Bitubos de Defensala Chabela Cachas Púas Pagin Kevin Izaga Y El Verrugas Y El Verrugas Échale esa voz Duques de Minerales Toda la banda de Anteño Duques de Minerales Grupo del Güero Salgabacho Azamichiga Perros y Brenos El Guatemala El Guas El Hueso Su Chabecito El Gordo El Angelito Chucky Unos altos Tomasito Mix Pedro Perea La Cube Sabroso Que bonitas palabras Dios conmigo y yo con él Dios ordenante Detrás de él Tres puntos Toma Linda La Encina del Sabor Chucky Paquini El Vivas El Marquito Simayra El Sabo Y el Babas Gaby Gabriel Su Pequena Gabriela Y Tubos De la 22 Mix Pedro Perea La Cube Chúperes Las Chicas Toda la banda Sabrosa El Ritmo 57 El Pelón Junior de la 25 Aysen y Colvera Banda Burra Banda Burra Banda Burra Esar del Sabor Para Moni Moni Arol Y la Pequeña Eve Para Berito Percho Perchito Y ese La Cumbia La Cumbia Se va la Cumbia La Cumbia La Cumbia Bueno pues Ese tema Que nos sigo La grabación Para con placer A República Sonidera TV El Gato Ya en la Cana El Gato Ya en la Cana La Cumbia Ya en la Cana La Cumbia La Cumbia La Cumbia